No, aquí poca suerte, es más de habilidad que de suerte, pero también hay suerte, obviamente, este juego trata de suerte y más que habilidad, pero bueno, ya sabéis cómo es Falcán, ¿no? Ahora si me disculpad, voy a cañarme a concentrar. Falcán, ¿no? Falcán, ¿no? Falcán, ¿no? Falcán, ¿no? ¡Gracias! He ganado Acabo de ganar contra los mejores jugadores Que he encontrado en Fargas, tío Acabo de ganar con... ¿Qué dices? No, me lo puedo creer Esto no puede, no puedo, de verdad, chavales No puedo colocar más... No puedo, tío Es que acabo de ganar contra los mejores jugadores Que he jugado en Fargas en mi vida ¿Lo habéis visto? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! O sea, la partida más larga que he jugado de... ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Oh, Dios mío, tío! O sea ¿Soy bueno? ¿Pero pa' tanto?